Iniciamos de inmediato porque más de 270 personas se querellaron de manera formal en contra de los implicados en la operación Gaviota, quienes están siendo acusados de un fraude que asciende a más de 3 mil millones de pesos. De acuerdo al expediente del órgano persecutor, al menos 8 personas y 15 empresas están vinculadas a la supuesta red. Aris Beltré con la información. La Dirección General de Persecución del Ministerio Público inició la investigación luego de numerosas denuncias presentadas por ciudadanos que afirman haber sido víctimas de una estafa perpetrada por una estructura piramidal que operaba en diversas zonas del territorio nacional. Los presuntos responsables alegaban contar con la debida autorización para llevar a cabo actividades de intermediación financiera y participar en el mercado de valores tanto a nivel nacional como internacional. Cuando el esquema se hizo insostenible, colapsó y los estafadores desaparecieron, así lo afirma el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción, donde indica que, cediendo sus acciones en las empresas a terceros y cerrando las cuentas bancarias. Indica además que las supuestas redes se introducían en las iglesias cristianas, principalmente las evangélicas, realizando donaciones y aportaciones a través de una ONG para ganar la confianza de los feligreses y captar nuevas víctimas. Señala que el esquema fraudulento carecía de información clara y transparente sobre cómo se generan las ganancias y dónde se invierte el dinero. Presentaban testimonios de supuestos inversores satisfechos para generar confianza y credibilidad. Indica el Ministerio Público que la estructura criminal que operó en el período de tiempo comprendido desde finales del año 2020 hasta septiembre del 2022, se encontraba liderada por el nombrado Rafael Martínez Batista y su cónyugo Eridania García, quienes tenían como socios en las actividades de reclutamiento y captación de víctimas más de 12 socios. El modus operandi, indica la PEPCA, consistía en que Rafael Martínez o algunos de los reclutadores convocaban a las víctimas a una sesión que llamaban entrenamiento, que tenía lugar en muchos casos en las oficinas de las empresas Investor Winner, SRL y Guru Investment SRL, ubicada en la avenida 27 de Febrero o en las instalaciones de Igué, provincia de la Alta Gracia. Para captar esas víctimas usaban inicialmente el sistema de referencias por lo que llamaban asesores, también crearon páginas web y perfiles de redes sociales con el objetivo de captar víctimas sin importar el lugar donde se encontraran y dar apariencia de seriedad en las empresas utilizadas en el esquema de estafa. Inmediatamente colapsó el esquema, dice el Ministerio Público, eliminaron las páginas web y borraron el contenido de las redes sociales. Indica además que predicaban a través de las redes sociales que pretendían estar fuera del radar, refiriéndose a un sistema financiero regulado, buscando con lo mismo captar cualquier tipo de dinero y también justificar los altos rendimientos que ofertaban. Señala el documento que ya captado los interesados, se llevaba a cabo la reunión en donde se engañaban a las víctimas, presentándoles gráficos y esquemas de supuestas inversiones en el mercado de valores internacional y de operaciones de trading, además de enseñarles testimonios falsos de personas que habían obtenido beneficios. También indica que les mostraban pagos de impuestos para generar confianza y establecían las actividades de captación de fondos que realizaban eran con los permisos correspondientes de la superintendencia de bancos. Al momento de convencer a las víctimas para que realizaran la entrega del dinero, pero los reclutadores, dice el documento, les hacían llenar un formulario que titulaban Formulario de Solicitud para Ingreso a Cuenta de Inversión Persona Física, en donde estos debían colocar los datos de sus ingresos, completar su perfil personal, establecer datos laborales, identificar a la persona que lo refiere, además de su asesor. De igual forma, debían llenar una declaración de justificación de ingresos, donde se establecía el origen de los fondos de su inversión. Otras técnicas utilizadas para mantener la confianza de las personas y seguir captando nuevas víctimas, era con la celebración de actividades, fiestas y rifas. El sistema se mantuvo rentable, indica el documento para la estructura, a pesar de que estos iban sacando y gastando el dinero, adquiriendo distintas propiedades, incluyendo la construcción de un costoso inmueble en Higüey, donde instalaron The Investor Winner Academy, con un costo aproximado de 60 millones de pesos. En noviembre del 2021, Rafael Martínez y Eridania García adquirieron un inmueble ubicado en el municipio de Padre Lascaza, por lo cual pagaron, indica la solicitud de medida de coerción, la cantidad de 3 millones de pesos. El dinero que era depositado a las diferentes cuentas de las empresas, luego era transferido a cuentas de personas a los miembros de la estructura criminal. Además de la adquisición de bienes y la utilización de los fondos en actividades personales, comenzaron a repartir beneficios irracionales entre los miembros del que llamaban Departamento Operativo, quienes debían encargarse de seguimiento a inversionista, captación de respuestas por redes, entre otras funciones de tipo operativas. En agosto del año 2022, a causa de la sustracción de los fondos y la baja en la captación de nuevas víctimas, comenzó a hacerse insostenible el pago de las supuestas comisiones y volvieron a publicar los avisos con disculpas por los inconvenientes. En septiembre de ese mismo año, se volvió irremediable el déficit de fondos, por lo cual dejaron de pagar todas las víctimas, lo que generó el reclamo masivo de estas por los canales de WhatsApp y con visitas a las oficinas. La estructura criminal procedió a establecer el cierre temporal de las actividades, justificando el paso de la tormenta tropical Fiona. Según el documento, hasta noviembre del 2021, la alegada red tenía un promedio mensual de 30 mil pesos, aumentando montos desde 93 millones mensuales, luego de iniciar con la captación de los montos de las víctimas. En las muestras de los movimientos bancarios, se observan también transacciones a favor del imputado Julio Miguel Dubergé por conceptos de pagos de servicios, viaje a Dubái, compra activos, entre otros, lo que demuestra el uso del imputado del dinero captado a través de maniobras fraudulentas y falsas promesas realizadas a las víctimas. El modus operandi empleado por esta red delictiva, dice el Ministerio Público, consistía en atraer a individuos con la promesa de rendimientos mensuales que oscilaban entre el 10 y el 30% de la inversión realizada. Se les aseguraba que estos beneficios se derivarían de operaciones de trading realizadas a través del broker, supuestamente llevadas a cabo por los miembros de la estructura. El conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados, en este caso Gaviota, fue fijada para conocerse el miércoles a partir de las 2 de la tarde. Aris Beltré, Noticias S.N. Fue llevado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el supuesto quinto implicado en el asalto a la sucursal del Banco Popular, esto luego de ser interrogado por la policía. De acuerdo con las autoridades, Alberto Ezequiel Estrella Arias, hermano del actor y principal acusado Jorge Luis Estrella, fue quien alquiló la yipeta en la cual se trasladaron luego de perpetrar el robo en la avenida Luperón. Se desliga total y cabalmente de todo lo que ha querido indagar el Ministerio Público y la Policía Nacional, no tiene nada que ver con eso de la entrega del vehículo como lo que debe establecer el órgano investigador. Tanto a Jorge Luis Estrella y a Eddie Emanuel Segura Arias le será conocida la medida de coerción este viernes a partir de las 9 de la mañana. En un velatorio privado en la funeraria Blandino, unos familiares despidieron a la joven muerta a tiros a manos de su expareja, un agente de la policía en la avenida Monumental del Distrito Nacional. El artista Pavel Núñez, quien habló en nombre de la familia, aseguró que han tomado la decisión solo de hacer mención de Elían Guerrero Bobadilla, de 29 años, porque son muchos los casos en donde se olvida la víctima y se le da protagonismo al victimario. Ya no es una cuestión de educación, también oigo muy reiterada vez el tema de la salud mental y no podemos llevar tampoco eso a que sea un comodín, que no tenga consecuencias o que no sea un caso porque hay salud mental pobre. Entiendo que más allá de la salud mental, lo que debe haber es un protocolo efectivo. El sepelio de Guerrero Bobadilla se irá al mediodía de este miércoles en el cementerio Puerta del Cielo. En medio del funeral, el sargento del ejército, Raiza Guzmán, quien murió apuñaladas a manos de su pareja, sus familiares le pidieron a las autoridades aplicar la pena máxima a su agresor, quien ya cuenta con seis meses de prisión preventiva como medida cautelar. Sandy Cuevas con más detalles. Compungidos por la muerte de Guzmán en medio de su velatorio, sus familiares dicen estar confiados en que el agresor pagara por su delito. Con justicia, que ese criminal se refunde en la cárcel, porque dejó de niño huérfano, me dejó sin mi hija hembra, dejó a mi madre destrozada y a toda mi familia, dejó varios corazones rotos. Ese criminal tiene que pagar, tiene que pagar. Entre llanto y desconsuelo, Laila Guzmán, madre de la víctima, exigió a las autoridades crear mecanismos con el fin, de parar los feminicidios en el país que lleva lutos a las familias. A las autoridades que tomen cartas en el asunto, que la tomen de la mejor manera posible, por la ley, porque se supone que aquí hay una ley y debe haber justicia para mi hija. 100% yo confío en ello, porque no solo ese caso, van a aparecer más. Hoy en mi casa, puede ser mañana de otro, que se trabaje, que se pare, que haga esto. La joven de 33 años murió tras recibir varias testocadas en el cuerpo por parte de su pareja, el colmadero José Rafael García Hernández, a quien la Oficina de Atención Permanente impuso seis meses de prisión preventiva por la muerte de Guzmán. García Hernández, luego del feminicidio, intentó quitarse la vida y deberá cumplir la medida en la cárcel El Pinito La Vega. Los restos de la víctima serán sepultados este miércoles en el cementerio de Cristo Rey. Sandy Cuevas, Noticias S.I.N. En momentos en que se trabaja en el anteproyecto a la reforma constitucional, aumentan los debates entre diversos sectores que consideran que el presidente Abinader debe buscar consenso para legitimar las modificaciones a la Carta Magna. Carolina Oleaga nos cuenta más. La eventual reforma constitucional debe ser el resultado de un pacto político, social y jurídico, que además tiene que incluir otros aspectos más allá del denominado candado a la reelección presidencial y la independencia del Ministerio Público, consideraron este martes miembros de la sociedad civil. Como por ejemplo, el tema de la unificación de las elecciones, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Otro punto que tenemos que poner sobre la mesa es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha demostrado que el Procurador General de la República no puede ser miembro de ese Consejo, entonces vamos a aprovechar esta ocasión. También hay otros temas, por ejemplo, como los mecanismos de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Por eso esas discusiones tienen que darse afuera del Congreso, con la sociedad dominicana en conjunto, con los sectores de la sociedad dominicana en conjunto y sobre todo con una oposición coherente que vaya a representar los mejores intereses de la colectividad. En más de dos ocasiones, el presidente Luis Abinader ha reiterado que con la modificación a la Constitución no busca prolongarse en el poder más allá del 2028. Sin embargo, en el Congreso Nacional, la oposición insiste en que con la reforma a la Carta Magna, el gobernante tiene como único objetivo reelegirse para un tercer mandato. Es que no hay más candado que tenga la Constitución que son dos periodos consecutivos y ya. Ese es el único candado que tiene la Constitución. ¿Qué más le pueden poner? O quizás sea para abrir el candado. ¿Y qué tú puedes esperar de Luis? Si Luis lo que va a hacer ahora es modificarlo donde le convenga, ¿tú crees el cuento que él dice que no se va a reelegir más? Eso no se lo cree ni él mismo. Y al presidente o al partido de gobierno lo que le conviene en esta coyuntura es que todo lo que se apruebe ahí se conciencia desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, en fin. Porque de una u otra forma eso va a contribuir a la legitimidad de lo que apruebe el Congreso. Desde su promulgación en 1844, la Constitución Dominicana ha sido modificada en 39 ocasiones. Para esta eventual modificación a la Carta Magda, los representantes de la sociedad civil exhortan al presidente Abinader crear una comisión de juristas especializados en la materia que sea coordinada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Carolina Oleaga, Noticias S.N. Un eventual reforma fiscal sigue generando rechazo de la oposición que pide al presidente que antes de afectar a la población con más cargas impositivas se enfoque en revisar la política del gasto público, la evasión de impuestos y la eliminación de los subsidios a distintos sectores como el eléctrico. Sin embargo, oficialistas defienden la intención del mandatario quien aseguró que los recursos que se recolecten con dicha reforma serán utilizados para mejorar el funcionamiento de diversas áreas de las instituciones como es el caso del sistema de salud. Cualquier reforma tiene que ir orientada a mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas y en ese sentido tenemos que ver qué ha pasado en los episodios anteriores donde se ha decidido hacer reformas ficales que son eufemismos para referirse a vulgares aumentos de impuestos para la ciudadanía. El pueblo no soporta más cargas impositivas, más impuestos porque realmente o históricamente lo que ha pasado es que la clase media y la clase pobre son los que realmente sufren esa situación. Es una reforma integral que lo que busca es el beneficio de una sociedad más justa y más equitativa y que también le da la oportunidad a cientos de miles de negocios que están operando de manera informal formalizarse. Durante su acostumbrada rueda de prensa a la semanal de este lunes Sabinader indicó que aún no tiene el contenido de la reforma fiscal pero que una vez que se tenga será presentado a la sociedad para su discusión y debate. Por supuesto sobre el tema Pregunta de Ex, la noche de hoy ¿Cree usted que deben suprimirse exenciones impositivas para evitar que una reforma fiscal pueda afectar a los sectores más vulnerables del país? Hashtag Opínese y en sus comentarios más adelante. El presidente Luis Sabinader encabezó el inicio del proyecto de titulación de más de 8.000 propiedades de diferentes barrios de la zona norte de la capital que beneficiarían igual cantidad de familias. El director de titulación de terrenos del Estado explicó que se trata de los sectores los guandules, Guachupita, Gualey, María Auxiliadora, en Sánchez, Espallat, de manera parcial. El mandatario declaró que se trata de un acto de justicia porque esos terrenos fueron declarados de utilidad pública hace más de 50 años y ningún gobierno había resuelto el problema. No hay mayor justicia social que en los que ustedes tengan su propio título de propiedad. Que con ese título de propiedad ustedes van a poder ir a un banco y coger un préstamo para hacer una segunda planta o ir a coger un préstamo para hacer un negocio. El gobierno informó que los levantamientos serán realizados de manera gratuita por personas debidamente identificadas a quienes el presidente Abinader pidió que le den apoyo cuando vayan a las comunidades. El calificativo de ratas utilizado por el expresidente Merina en referirse a quienes traicionaron al PLD desde adentro del partido generó cuestionamientos por parte de legisladores que pertenecían a esa organización, mientras que actuales diputados peldeístas justifican los pronunciamientos. Jessica Soriano con más. Cuando a mí Danilo Medina me pidió que fuera al PLD y dejar al partido reformista, yo no era una rata. Ahí yo era buena. Legisladoras que abandonaron al PLD no se sintieron ofendidos con el calificativo usado por Medina, aunque criticaron la reacción del mandatario. Ahora soy una rata porque me voy al PRM. Ratas son las que estando en el PLD negociaron por debajo con el PRM. El PLD lo que debe es replantear su comportamiento y ver por qué está pasando lo que está pasando. No solamente con lo que en un momento fuimos parte de esa organización, sino con el pueblo en sentido general. Yo cuando en un momento se habló de mi salida, yo dije que mejor cuando tú no vas a hacer lo que tienes que hacer, irte. Ahora no es igual el que se queda adentro y trabaja en contra de las candidaturas del PLD y eso se demostró. De su lado, diputados que permanecen en el opositor partido y apuestan al fortalecimiento del PLD, aseguran que su líder se quedó corto en los recientes pronunciamientos, afirmando que dentro de esa entidad política hay quienes conspiran en contubernio con el gobierno. Nosotros fuimos el cuarto diputado más votado en nuestra provincia y por ese tipo de compañero carroñero, hoy nosotros no somos legisladores. Los PLDistas estamos atiados de que personeros que ayer estuvieron en nuestro partido, hoy estén diciendo lo que fueron parte de ese gran legado del gobierno que dejó el PLD. Cuando la gente entiende que el barco se está hundiendo, ¿cuáles son los primeros que saltan? Son las ratas. El presidente del PLD, Danilo Medina, llamó a los PLDistas a que se integren a trabajar y dejen a un lado a quienes han estado traicionando a esa organización, a los cuales se tildó de ratas. Parte de los legisladores PLDistas llamaron al expresidente Medina a someter al comité disciplinario de esa organización a los altos dirigentes del PLD que no votaron en las pasadas elecciones. Jessica Soriano, Noticias S&N. El Tribunal Superior Electoral continúa conociendo expedientes de nulidad correspondientes a las elecciones del 19 de mayo. Este martes se disponían a tratar nueve casos, entre los que figuran el de Víctor Rodríguez Favón, candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, quien demanda a la Junta Central y a la Junta Municipal de Santo Domingo Norte, y el de Giancarlos Marte y el Partido Primero La Gente. Además, analizaron el caso de la pastora María Saray Amancio, conocida como Nancy Amancio, quien aspiró a diputada por el PLD, presentando un recurso de apelación contra una resolución de la Junta Electoral de Santo Domingo Este, al tiempo que enfatizó el poco apoyo recibido por parte de su partido político. Y donde nosotros tenemos los testigos, tenemos la evidencia, lo que queremos es que en la República Dominicana esté instaurada un sistema y un clima de paz. Si es un proceso democrático, la Junta se supone debe garantizarnos la transparencia de un proceso democrático como es la votación. En otro orden, a su salida de la sala de audiencia, la candidata por el PLD, Priscila de Olio, quien también sometió recursos de apelación ante el Tribunal Superior Electoral en contra de la Junta, aseguró que el método de Hon, que se utiliza para elegir a los diputados, vulnera la decisión del derecho al voto de la minoría. Todas estas informaciones amplíelas a través de nuestro periódico digital El Más Completo. Acceda a www.noticiassn.com